Ahora hay que pensar, pensar A la Cenecit se le prendió el foco con su nuevo proyecto denominado Banco de Ideas Tengo una idea Y así será, usted podrá depositar su idea en este plan que busca potenciar a emprendedores y a los mejores proyectos ¿La relación de Banco Ideas? Porque es un depositorio Y esto que se deposita estas ideas luego pasan a ser inversión para concretarse en economía del conocimiento O sea, usted como es un banco nos puede prestar unas ideitas No, la sociedad puede prestar las ideas a usted Un banco que nunca va a quebrar Nunca va a quebrar porque se alimenta con el pensamiento de la gente Tengo una idea En Ecuador existen muchas ideas, mucha gente talentosa Y estaba desperdiciado y no había un espacio para articular estas ideas Tengo una idea Y en corto aprovechamos para que nos den una ayudita Es un banco, oiga, capaz si nos pueden prestar un dinerito ahí para un nuevo concierto Una platita si pega, no, no, sí, por favor, hay que hablar Ahorita vamos a hablar gorda, a ver qué pasa Ya cantó en el mismo proyecto, ya está codeado Ya, ya, ya me codeé con todo el... Ahorita no, de verdad, qué buena idea esta chica Ahorita mismo lo voy a hacer Una ideita, denos para nosotros, para el programa Ustedes tienen muchas ideas, más bien tienen que ser parte de nuevos programas, ¿no? Y así será ya con Banco Oficial, seguiremos ideándonos para hacer de las nuestras En corto, un abrazo para todos En corto, ah, perdón, me había olvidado, que no es tiempo Amelina Espinosa en corto